J Balvin habló de elegante y aseguró que haría una cumbia 420 Pero antes quiero recomendar el último lanzamiento del chileno B-Flow Se titula Keeping Up y es un drip durísimo Aquí en descripción está el tema, vayan y comenten el hashtag Keeping Up Y su comentario saldrá en mi próximo video El dúo mexicano de Luisito Iber recién lanzó un episodio más de su exitosa serie En Cortinas Esta vez teniendo como invitado al músico colombiano J Balvin Durante la charla Balvin afirmó que le gusta mucho el movimiento de Argentina Haciendo mención de trueno y elegante De la misma manera afirmó que sin problema grabaría una cumbia 420 Me encanta el movimiento que pasa en la Argentina Un artista que se llama trueno, otro que se llama elegante Me encanta Elegante estuvo aquí hace semanas Elegante que lo que Sí, lo tuvimos recientemente Eso es lo mío, ¿me entiendes? O sea, yo estoy pegado en qué pasa en la calle Me encanta apoyarlo, no es un tema No es un tema, no es un tema No es un tema con elegante No es un tema con trueno O sea, harías una cumbia 420 Pero ya Uy, que elegante Pero el niño estamos en la calle Palo negro Él sabe, o sea, pues está brutal O sea, es como que es fresco O sea, me recuerda a mí en el hecho que Yo vengo de otro país O sea, yo vengo de un país que no es donde nació el género Tiempo atrás J Balvin públicamente vía Instagram Se había mostrado escuchando RKT El tema más exitoso de elegante Lo cual dejaba al descubierto que conocía la música de Elian Y que además la disfrutaba Con todo esto, probablemente en un futuro no muy lejano Veamos compartiendo estudio entre los dos músicos De mi parte, esto sería todo Aquí en pantalla aparecen los comentarios de las personas Que fueron a comentar el último tema recomendado Así que ve a comentar el tema del día de hoy Si quieres que tu comentario aparezca Y si buscas publicidad Te dejaré mi número de contacto aquí debajo Nos vemos a la próxima Chao